Hola, bienvenido. Pues sí, de momento parece que Egipto se serena y también, de momento, tranquiliza a Occidente que el nuevo primer ministro haya sido claro al prometer que todas las alianzas, acuerdos y pactos firmados por Hosni Mubarak serán respetados. Esto naturalmente atañe de manera especial a Israel. ¿Pero se acabó la pesadilla? Argelia hierve. El Yemen, uno de los países más pobres del mundo, inicia una lucha de parecidas características a las vividas por Egipto. A la vez, Almadine Yad, el líder absoluto de Irán y de su república islámica, ha lanzado un mensaje bastante preocupante. Le da la bienvenida a Egipto y parece que deja claro que debe instalarse allí un sistema político semejante al de su nación. Según mis noticias, hay suficiente capa social en ese sentido de integrismo islámico más o menos sumergido en Egipto que puede hacer realidad los deseos de Almadine Yad. Y hay que pensar en Israel, sobre todo hay que pensar en Israel, no por Israel misma, sino porque en realidad los judíos son un trozo de Occidente incrustado en el mundo musulmán y al que por muchas razones, muchas de ellas sustancialmente económicas, pero que ahora no me es posible enumerar, Occidente no va a dejar en ningún caso a la deriva. ¿Qué puede pasar? Opinadores, comentaristas, hay de todos los gustos y tendencias. Y los atentados a la vez, ojo, son muy frecuentes. Hacía muchos años que el mundo no se encontraba en una vorágine tan amplia y peligrosa. Mientras el primer mundo sigue desaforado en un proceso de materialismo suicida, en una pendiente de vanidad arrogante pensando que su cultura y tecnología nada tiene que temer, el mundo de ahí enfrente sigue por otros derroteros. Y no se trata de temer, sino de amar. Urge un movimiento de acercamiento generoso, auténtico de corazón hacia los que sufren de pan y de cultura. Desde luego no con voluntad de aprovechamiento, como hasta ahora, sino precisamente en otra dirección. En todo lo contrario.